... Buenos días, estamos en el programa de cuidarse por dentro y por fuera, en estar bien. Y este es un mensaje para los padres. ¿Sabíais que durante la adolescencia y siguiendo las dietas milagro es cuando se incuban o se desencadenan? ¿Cuándo se desencadenan trastornos alimenticios cuando se es adulto? O sea que para prevenirlas y detectarlas hoy estaremos con Julia Vidal, que nos aclarará cosas que debemos saber los padres que ocurren con nuestros adolescentes, especialmente ellas. Y también nos vamos a colar nada más y nada menos que en el entrenamiento de un campeón olímpico de esgrima, donde vamos a conocer un poquito más este deporte, este apasionante deporte. Y ya sabéis que para seguirnos, hacéis clic en Facebook y estaréis al corriente de estas, de otras y de muchas noticias. Noemi, tú no sigues dietas milagro, ¿verdad? Pues afortunadamente no con deporte, nos vamos manteniendo día a día. La verdad es que está muy bien. Pues sí, aquí estamos y hablaremos de los beneficios de las aceitunas, un alimento al que no solemos prestar mucha atención. ¿Estás ansioso esperando también las vacaciones? Pues nada, como un masaje para relajarte. Y además viajamos a Kenia para conocer la labor solidaria que se está realizando allí con los trasplantes renales en vivo. Todo esto en un momento y no os vayáis porque comenzamos. Los trastornos de la alimentación están a la orden del día. La psicóloga Julia Vidal nos explica los síntomas a los que hay que prestar más atención. Las aceitunas de mesa tienen muchas propiedades y pocas calorías. Te las mostramos. En pleno campeonato europeo de esgrima, el equipo español hace un alto en el camino para acercarnos a este deporte tan particular. Deja el estrés en la puerta y descubre la experiencia slow. Puedes conseguir los labios que más te gusten. Hazte un retoque con ácido y alurónico. Conoceremos el corazón del Proyecto Interlife, un programa solidario en el Hospital Nacional de Kenia. Las aceitunas son un alimento ideal para consumir en verano, por ejemplo, en ensaladas. Y además, 25 gramos solo tienen 37 calorías. ¿Quieres saber el resto de sus propiedades? Hay muchas variedades y se presentan de formas diferentes, enteras, desguesadas, con material de relleno. Las aceitunas aportan en torno a 150 calorías por cada 100 gramos. La proporción de grasa en las aceitunas de mesa suele estar en torno al 20%. Además, el ácido graso que predomina es el oleico, que ha demostrado efectos muy beneficiosos para la salud. El perfil de la grasa de la aceituna fundamentalmente se caracteriza por tener mucho oleico. Es decir, el aceite monoinsaturado propio de la dieta mediterránea y con el que tenemos tanta experiencia adquirida y mucho conocimiento sobre sus efectos beneficiosos, sobre el perfil lipídico y sobre el riesgo cardiovascular en general. Por tanto, es un ingrediente muy saludable. Además, contiene una proporción de fibra similar a la de otros vegetales. Las aceitunas también tienen vitaminas, pero, sobre todo, hay que destacar su alto contenido en antioxidantes como la vitamina E. En cuanto a cómo consumirlas, además de cómo tapa, es un ingrediente excelente en las recetas de ensaladas, verduras, pescados, carnes o pasta. Pero, por ejemplo, yo, atún rojo, aceituna, soja y aceite de oliva me parece una combinación bastante rica. Por ello, no está de más tener a mano un bote de aceitunas. Si sufrimos osteoporosis, ¿es bueno hacer ejercicio? Es necesario hacer ejercicio. Lo que pasa es que ese ejercicio tiene que ser supervisado por un profesional. Y lejos de lo que se suele pensar normalmente, es necesario hacer un trabajo de sobrecarga muscular para que ese músculo y ese hueso, sobre todo, que está afectado, no pierda más masa, o sea, y siga teniendo su consistencia. ¿La bollería industrial se puede tomar con moderación? No existen alimentos buenos ni alimentos malos, sino dietas equilibradas y dietas desequilibradas. Aunque cataloguemos a los alimentos, como por ejemplo las verduras, como un alimento sano y saludable, eso no significa que podamos alimentarnos solo a base de verduras. Al igual que la bollería industrial no es que sea mala, es que es un alimento de consumo ocasional. Se encuentra en el pico de la pirámide de la alimentación saludable, lo que significa que no deberíamos consumirlo más de una vez a la semana. El arte de tirar con espada. En esto consiste la esgrima, uno de los deportes de élite más antiguos que se conoce. No solo basta con la puntería, concentración, agilidad y perseverancia son las claves de esta disciplina. Una de las disciplinas más antiguas del mundo, donde solo los mejores tienen un lugar. Un deporte desconocido para muchos, pero con presencia desde hace siglos. Esto es el arte de blandir la espada. El maestro de esgrima, Ángel Fernández, se detiene para contarnos qué es esto de la esgrima. ¿Qué tal, Ángel? Hola, buenos días. Bueno, te hemos pillado un poco ocupado, que ya hemos visto que estabas aquí... Me habéis pillado preparando, dando clase a Nacho Canto, que el miércoles que viene nos vamos a ganar a tu Europa. Y bueno, la grima es un deporte en el que tiene unos componentes físicos muy importantes, pero tiene unos componentes técnico-tácticos yo creo que importantísimos. ¿Qué hay que hacer para hacer un buen tirado? Pues como he dicho antes, tener un físico de velocidad, agilidad y elasticidad muy bueno. Tener una técnica trabajada a lo largo de los años y luego ser un estratega perfecto. Bueno, pues estoy con José Luis Abajo, conocido como Pirri. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos y primera medalla olímpica de España. ¿Cómo se lleva eso? Sí, bueno, pues estoy muy orgulloso, la verdad, de ser el portador de la única medalla olímpica en la historia de la esgrima. Y bueno, la verdad es que todos los resultados son buenos para nuestro deporte, son buenos para el tiro mediático, son buenos para que la esgrima dé un pequeño impulso. Nosotros queremos conocer qué consiste esto de la esgrima y las claves de la esgrima. Bueno, pues la esgrima son tres armas. Tenemos espada, florete y sable y bueno, pues las diferencias básicas son los blancos válidos, donde vale tocar en el cuerpo. El sable es un sable de caballería que viene de los oficiales con caballo que van dando sablazos a la infantería y por lo tanto la superficie válida es de cintura para arriba. Y a diferencia de la espada y el florete, el sable es de filo y contrafilo, quiere decir que vale dar con toda la hoja. Son un poco los brutos de la esgrima a sablazo limpio que se llama. Ahora estáis trabajando duro porque, bueno, os vais ya al campeonato de Europa. Sí, tenemos el campeonato de Europa en Sheffield, en Inglaterra. Y bueno, es muy importante porque es puntuable para los Juegos Olímpicos de Londres, para la clasificación. Y vamos, vamos todo el equipo español. Y bien, esperamos, vamos con opciones de medallas en todas las armas, que eso es una gran perspectiva para nuestro deporte. Y bueno, espero que nos traigamos alguna de vuelta, no solo ir con ganas, sino que nos traigamos alguna de vuelta. Seguro que sí. Bueno, y ahora te vamos a dejar y vamos a ver un poquito, a ver cómo trabajar. Sí, voy a machacarme un poquito. Llevar cuidado, no os acerquéis mucho, porque igual os podemos dar algún espazo. Muchas gracias. De nada. ¿Es verdad que la cerveza hace que tengamos más barriga? Pues en realidad hay que desmitificar el concepto de la barriguita cervecera, porque se ha demostrado que un tercio de cerveza solamente aporta 150 calorías y un quinto o un botellín 90 calorías, más o menos como una manzana media. Además, la cerveza no nos aporta grasa y sí que es rica en nutrientes importantes como las vitaminas del grupo B, algunos minerales e incluso fibra. Si quiero disminuir el volumen de los muslos, debo practicar bicicleta. Existe una aversión hacia no practicar bicicleta porque siento, no estoy practicando spinning, porque siento las piernas y creo que se me van a poner más grandes. En realidad no es tal. Solo tenemos que ver las piernas de un ciclista para darnos cuenta de que no es así. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que para reducir el perímetro de los muslos tengo que reducir el perímetro de mi cadera. El cuerpo no es un coche, funciona en global. Entonces, ¿puedo utilizar y debo utilizar la bicicleta? Por supuesto, como cualquier otro tipo de trabajo cardiovascular. ¿Has soñado alguna vez con tener los labios, por ejemplo, de Angelina Jolie? Pues puedes conseguirlo de manera muy fácil y rápida con un relleno a base de ácido hialurónico. Si no te guste tu boca ya no es un problema. El relleno de labios es uno de los retoques estéticos más demandados. Tal vez porque el resultado queda de lo más natural. Ahora pues ya gustan los labios un poco más carnosos, por lo tanto la gente joven ya empieza... Yo lo intento hacer lo más discreto posible. A mí es que no me gustan unos labios así. La verdad es que yo siempre digo que tengo muy buenos pacientes porque nunca me han pedido cosas raras. Creo que incluso ni siquiera las haría porque casi es un desprestigio para el médico. Para el retoque se utiliza ácido hialurónico, una sustancia biosintética irreabsorbible que te permite corregir la estética de tus labios cada año. El ácido hialurónico, este tipo de ácido hialurónico es para rellenos, es biosintético, no produce alergia, por lo tanto no habría que hacer las pruebas de alergia. Dura aproximadamente un año y al año no es que vuelvas a estar igual que estabas antes porque siempre queda una especie de cimentación. Cada vez más los hombres están animando a realizarse estos retoques, pero siguen siendo las mujeres las más atrevidas a la hora de cambiar su aspecto físico. Todavía es posible encontrar relajantes oasis en medio de la gran ciudad. Es el caso de la experiencia slow, unos masajes de pies a cabeza basados en la filosofía hindú que te harán olvidarte de todos los problemas. Aparca las prisas por un momento, sumérgete en la experiencia slow. El tratamiento comienza por un masaje corporal denominado avianga, que significa literalmente masaje con aceite y que se realiza desde los pies hasta el cuello de forma rítmica y profunda. Se utiliza un tipo especial de aceites, pues que son todo natural, aceites de semilla, de coco, de gotucodola, son todo productos ayurvédicos. Tras relajar el cuerpo, el tratamiento continúa por un masaje sacrocraneal que estabiliza el sistema nervioso a base de ligeros toques, presiones y amasamientos del cuero cabelludo. Consiguen desconectar durante un rato totalmente de donde están. Entonces cuando abren los ojos es otro mundo, ¿no? Y es una relajación tremenda. Finaliza la sesión con un masaje de los puntos marma, en los que según la medicina hindú puede ser activada la energía vital de nuestro cuerpo. Estamos con Julia Vidal, que es directora del Centro Área Humana, que es un centro de psicología especializado en trastornos de la ansiedad y de la alimentación. Julia, bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso que ocurre cuando llega el verano, con las dietas. Bueno, pues, existe trastornos de alimentación que están alrededor nuestro y que, bueno, nos pueden pasar desapercibidos, ¿no? Cuéntanos qué tipo de trastornos son. Hay algunos trastornos de alimentación que no llegan a ser la anorexia o la bulimia, que se llaman no especificados, y hay muchísimas personas que lo padecen, pero al no tener unos signos tan exagerados como si tienes un trastorno de anorexia, pues, bueno, convivimos con ellos, esas personas sufren y no nos solemos enterar mucho. Aquí en este programa hemos hablado mucho de las percepciones, ¿no? La percepción, el cerebro, nos juegan malas pasadas, nos hace infelices muchas veces por asuntos relacionados con la percepción. ¿Qué hay en la percepción de las personas que tienen un trastorno de la alimentación, como la anorexia o la bulimia? Pues tienen un trastorno de la imagen corporal. Su imagen corporal la perciben de una manera diferente. Aunque ellas sí perciben bien la imagen de los demás, no son capaces de decir con certeza cómo están. Siempre se van a ver mucho más gordas de lo que en realidad están. Pueden tener un peso normal y percibirse rellenitas o gordas. ¿Y solo les pasa eso en lo que se refiere a ellas mismas? Son capaces de ver que una persona como tú no está ni gorda ni delgada y, sin embargo, no se reconocen ellos mismos. ¿Cómo les hacéis entrar en razón? O sea, que vean que tienen un trastorno. Pues hacemos lo que llamamos pruebas de realidad. Cuando llegan y dicen, bueno, es que he engordado muchísimo esta semana. Y le dices, ¿qué pantalón te ponías la semana pasada? Este. ¿Y esta semana te lo pones también? Sí. O, ¿tú cómo me ves a mí, delgada? Y si yo te dejase un pantalón mío, ¿tú crees que te lo podrías poner? Y dice, no, porque yo estoy mucha más gorda. Y, sin embargo, cuando se ponen el pantalón de una amiga que consideran que está delgada, se sorprenden porque dicen, pero bueno, ¿qué me está pasando? O sea, que razonando con estas personas que tienen estos trastornos se consigue que entren en razón. ¿Cómo puede una madre o un padre detectar que, porque yo entiendo que esto sucede en hombres y mujeres jóvenes, más mujeres, ¿verdad? Más mujeres, de cada 10 personas con trastorno de alimentación, solo uno sería hombre. ¿Y en mujeres más bien jóvenes, en adolescentes, quizá empieza el problema? Entre 12 y 21 años, pero el periodo más peligroso está en el inicio de la adolescencia. Pues dinos, ¿qué consejos podemos dar a los padres? ¿Qué signos o síntomas pueden encontrar para detectar que hay un trastorno de la alimentación en sus hijas? Vale. Para saber si una persona tiene anorexia, lo que vamos a observar es una pérdida de peso importante y un infrapeso. Luego sus comportamientos alimentarios van a cambiar, su comportamiento en la mesa establece una relación un poco particular a la hora de comer. Cortan la comida en pedazos pequeños, esconden comida o ponen muchas excusas diciendo que no, que ya han comido antes con una amiga o es que tenían hambre y han merendado y ya no quieren cenar. Entonces, ese tipo de signos va a ayudar a unos padres de personas que están en torno a ese rango de edad a por lo menos sospechar de que puede haberlo, pero que tampoco se altere mucho. Ahora estamos en un entorno, en un comienzo de verano, inmersos ya en el buen tiempo. Las dietas milagro aterrizan. ¿Cómo reacciona una persona con un trastorno ante las dietas milagro y si de alguna forma las dietas milagro nos pueden servir para identificar personas con adolescentes o mujeres jóvenes con este trastorno? En personas, cuando una persona tiene su forma de ser, su biología, la predispone a tener un trastorno de alimentación, comenzar cualquier tipo de dieta sería un desencadenante, es la puerta abierta a un trastorno de alimentación. Entonces, es muy importante vigilar que las niñas no hagan dieta entre los 12 y los 20 años, ni siquiera yendo a un especialista. Hay que observar y hay que descartar que haya ese peligro de tener un trastorno de alimentación. Entre 12 y 20 años no se recomienda ningún tipo de dieta. Sí, solamente si evalúa un psicólogo y se previene que aparezca o se determina que esa persona por hacer una dieta no va a desarrollar un trastorno de alimentación. Pero es un factor de riesgo muy importante en los trastornos de alimentación. Hay que tener cuidado. Para que la audiencia sepa un poquito la diferencia entre bulimia y anorexia, cuéntanos que son los dos trastornos más frecuentes de la alimentación. Sí, aunque algunas personas dicen que es un continuo, pero en realidad la anorexia se caracteriza por un infrapeso y también la menstruación desaparece y tienen un miedo tremendo a coger peso, a convertirse en personas obesas, aunque pesen 40 kilos. En la bulimia podrían ser personas que tuviesen infrapeso o normopeso o incluso obesidad. Es decir, y hay una diferencia importante en cuanto a su figura, más delgada o normal o un poquito más rellenitas. Pues el... Dime. Dinos, te iba a comentar que era importante ese matiz de las diferencias entre unas y otras, pero que hablaríamos con más profundidad en otra ocasión porque se nos va de tiempo. Bueno, Julia, gracias por habernos dado estos consejos y ya saben, es cuestión de percepción y de estar muy atento a las mujeres jóvenes, a las adolescentes y consultar con un especialista cuando así sea. Julia, muchas gracias por haber estado con nosotros. De nada, a vosotros. Gracias. El Hospital Nacional de Kenia ha realizado 42 trasplantes renales de donante vivo gracias al programa Interlife. Te mostramos en qué consiste. En Kenia, con 40 millones de habitantes, la incidencia de la insuficiencia renal en su población es de 6.000 pacientes al año. La mayoría de los keniatas no tiene seguro médico y deben pagar por cada servicio médico recibido. El resto de pacientes sí que tienen acceso a una cobertura sanitaria que no incluye ni la diálisis, ni el trasplante, ni los medicamentos inmunopresores. En este contexto aparece Interlife, un proyecto que tiene como objetivo desarrollar un centro de excelencia de trasplante renal en Kenia y que sirva de referencia para todo el África subsahariana. Todo ello con ayuda de reconocidos expertos españoles del campo del trasplante. Un equipo del Hospital Clínic de Barcelona, bajo la tutela de la Sociedad Española del Trasplante, forma cirujanos, nefrólogos, anestesistas y enfermeros. El proyecto Interlife empieza hace ahora exactamente 14 meses. Empezamos con dos trasplantes, ya es la cuarta vez que estamos aquí en Kenia y se han hecho un total de 35 trasplantes hasta el día de hoy, con nuestra asistencia y algunos sin nuestra asistencia. La expectativa es hacer unos 25 anuales aproximadamente. En definitiva se trata de mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero el proyecto va más allá. El valor y la solidaridad es una de sus claves. En definitiva en Kenia, unas 6.000 personas padecen cada año insuficiencia renal debido a la dieta y las condiciones de vida. Con la ayuda de Interlife, esta situación puede cambiar. Buenos días, comenzamos con una noticia que nos ayudará a saber lo que comemos. El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva ley para que los consumidores estén más informados sobre la composición de los alimentos y cómo influyen en nuestra salud. Así, los envases de los productos tendrán que incluir las calorías y la cantidad de grasas, grasas saturadas, carbohidratos, azúcares, proteínas y sal de los productos. No hay obligación, sin embargo, de incluir la cantidad de grasas trans. Otras novedades es que los alérgenos que contenga el producto deben ir destacados en la lista de alimentos y que se prohíben representaciones pictóricas que induzcan al consumidor al error. Los españoles suspenden en prevención del riesgo cardiovascular. Así lo muestra el mayor estudio realizado en nuestro país sobre la relación entre nutrición y factores como la obesidad, la hipertensión arterial o el colesterol. Y es que el 28% de los españoles fuma y un 62% tiene exceso de peso. Si a esto sumamos que se dedica mucho tiempo a actividades sedentarias, los resultados son que uno de cada tres adultos es hipertenso, uno de cada dos tiene el colesterol alto y el 7% son diabéticos. Y lo que es peor, en gran medida no tienen controladas estas patologías con el peligro para la salud cardiovascular que ello conlleva. Alcanzar el equilibrio siempre es bueno y el sol no se escapa a esta máxima. Estudios recientes han demostrado que la exposición solar mantenida y moderada es positiva para la piel e incluso evita el desarrollo de determinados tumores. En la otra cara de la moneda está el melanoma, puesto que su desarrollo está ligado con las quemaduras solares. El sol es bueno, pero en su justa medida. Además de evitar determinados tumores, ayuda a la producción de vitamina D. Lograr un nivel adecuado de esta vitamina no es fácil, ya sea por la falta de exposición solar o por su déficit en la dieta. De hecho, los expertos señalan que en cinco años la mayoría de la población tendrá que tomar suplementos de vitamina D. Así lo recoge Gaceta Médica, que señala en contraposición el incremento de melanomas. Este cáncer de piel está directamente relacionado con las quemaduras solares. La buena noticia es que se han registrado avances en su tratamiento. De hecho, después de 35 años sin novedades, está previsto que este año salgan al mercado dos nuevos fármacos para los pacientes donde el cáncer se haya extendido. Y seguimos hablando de verano. El calor, las altas temperaturas, la luz del sol o los cambios de horario son grandes enemigos de las personas que sufren dolores de cabeza. Esta sensación puede convertirse en un calvario para estos pacientes si no toman ciertas medidas. El calor y las altas temperaturas dilatan las arterias y aumentan la presión atmosférica. Esto influye directamente en las personas que sufren dolores habituales de cabeza. Además, las cefaleas pueden aparecer como consecuencia de una insolación o agotamiento por exceso de actividad. El incremento de luz propio de la estación y sobre todo los estímulos fríos, como tomar un helado o el aire acondicionado, son también aliados de estos dolores. Por ello, los neurólogos recomiendan que las personas que sufren migrañas o cefaleas se protejan del calor, eviten las exposiciones prolongadas al sol y utilicen ropa ancha y clara. Además, no hay que olvidar relajarse, pero sin cambiar en exceso la dieta o el ritmo de sueño. Y esta semana cerramos este informativo con una advertencia. ¿Quién no ha recibido por mail alguna oferta de fármacos para tratar la disfunción eréctil? Pues bien, aquellos que se decían a comprarlos están poniendo en riesgo su salud. Las razones para acudir a estos canales suelen ser la comodidad, el precio y la discreción. Sin embargo, no acudir al médico por vergüenza a reconocer que se tiene un problema de índole sexual y caer en la trampa de comprarlos por internet solo puede agravarlo. Detrás de estos productos están mafias a las que poco le importan los efectos nocivos que puedan causar en el organismo. Por eso, siempre que acudir a la consulta del especialista. Esta semana destacamos el trabajo realizado por los profesionales que han formado parte del proyecto Crece. Un campamento donde diferentes niños han vivido la dura experiencia de recibir un trasplante de riñón. Son 26 niños que están pasando las vacaciones compartiendo sus vivencias, enseñando y sirviendo de apoyo a otros 12 chicos que algún día tendrán que vivir esa misma experiencia de ser trasplantados. La experiencia sirve de gran ayuda psicológica, emocional y afectiva para entender y aprender a llevar un estilo de vida al que les obliga su enfermedad. Nos despedimos hoy con una frase del filósofo Tagore que dice Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Os recordamos como no que podéis hacernos llegar vuestras propuestas sobre los temas que os gustaría que tratásemos en los próximos programas a través de Facebook. Y ahora sí, despedirnos hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!